Haciendo la vacuna en Rusia, hemos garantizado más de 10 millones de vacunas para el primer trimestre del próximo año. Aspiramos, aspiramos que entre enero, febrero, marzo, abril o mayo, por lo menos 10 millones de vacunas. Y también Venezuela va a fabricar, va a hacer la vacuna rusa aquí en los laboratorios venezolanos. Las vamos a hacer. Estamos trabajando intensamente en todo lo que es el tema de la vacunación, pero trabajando de verdad, verdad, con seriedad científica.